Hola, soy Paula Cabildo. Yo soy Roberto Blanco. Y este es el segundo videoboletín de Rojo y Negro, en el que haremos un repaso a los contenidos de número 223 correspondiente al mes de abril de 2009. Abrimos nuestro periódico este mes con el titular CGT hacia la huelga general, con el cual el Rojo y Negro se hace eco de la resolución de la última plenaria extraordinaria del Comité Confederal, y avanza el calendario de movilizaciones para los próximos meses. Entre ellas, y de forma muy destacada, tenemos la próxima manifestación del 18 de abril en Zaragoza, en el que esperamos que vayáis todos y todas. También, en la portada de este Rojo y Negro número 223, avanzamos el manifiesto del CGT para el 1 de mayo, bajo el lema Basta de huelgas domesticadas y despidos salvajes. Otros temas destacados en la portada del Rojo y Negro este mes son la campaña de objeción fiscal de CGT para el 2009, un artículo de la Coordinadora de Informática y Consultoría de CGT sobre el nuevo convenio del sector, sin fronteras perspectivas sindicales tras el éxito de la última huelga general en Francia, un comunicado de CGT ante la reunión del G20 de Londres este mes, un artículo sobre la represión de la universidad ante los últimos y lamentables acontecimientos provocados por la represión de los mozos de escuadra, y un artículo repasando las movilizaciones de CGT en el Día de la Mujer Trabajadora, que tuvo lugar el 8 de marzo en todos los años, en todas las áreas. En fronteras, el artículo principal es Perspectivas sindicales tras la huelga general en Francia, en el que se recogen las posturas de los sindicatos Unión Sindical Solider y CNT Francia. Otros artículos son La Secretaría de Relaciones Internacionales de CGT denuncia represión ejercida contra los compañeros y compañeras de la ANTCM de Arucemas. De México dictarán sentencia judicial a David Venegas de la APO tras 11 meses de prisión y más de un año en libertad condicional. Recogemos también el conflicto sindical del Metro de Caracas. Y para terminar, en el marco del séptimo, en la OPA, CGT ha presentado en la web www.losqueluchan.org una nueva herramienta para diferentes organizaciones y colectivos que se enfrentan día a día al capital. Bueno, y como anunciábamos, abrimos la borra sindical con la próxima movilización de CGT contra la crisis, haciendo huelga general. Resultado, este calendario, de la última plenaria extraordinaria del Comité Confederal, celebrada en el pasado. Seguimos con un comunicado del Secretario Permanente del Comité Confederal ante la reunión del G20 en Londres. Este mes también avanzamos el comunicado de CGT para el 1 de mayo, basta ya de huelgas domesticadas y de despidos salvajes. Y entre otras noticias destacadas, como anunciábamos al repasar la portada, un artículo de la Coordinadora de Informática y Consultoría de CGT sobre el nuevo convenio del sector, que denominan como precario, explotador e insuficiente. Otras noticias destacadas, el Grupo Telefónica congela los salarios de Telefónica S.A.U. El jueves 12 de marzo hubo una huelga de cuatro horas de los carteros de Barcelona y un encierro de personal de oficios y servicios internos en el Polideportivo de la Alcanzuela, de Madrid. Otras noticias en las secciones laborales siguen las movilizaciones de CGT contra la política laboral en el Grupo Citibank. Ha alcanzado también un acuerdo entre empresas y sindicatos en Correos de Barcelona, un artículo sobre la trayectoria de CGT en Traxa, titulado Historia de una ilusión. Y por último, la CGT expresa su solidaridad con los eventuales de Delfi. Vamos a cerrar un episodio muy grave de violencia sinical en el ferrocarril, lo que se ha producido el mes pasado en Cáceres, con la agresión a un compañero. En el próximo número tendréis oportunidad de ver imágenes y una crónica de la manifestación que tuvo lugar también este mes en Cáceres por este momento. En la confederal publicamos una entrevista a José Francisco Vidania Pérez, secretario general de CGT en Cantabria. También hablamos de las jornadas de formación, medidas contra el paro y del pleno de sindicatos del país Valencia y Murcia. De nuevo, SP de la Federación Metalúrgica de Cataluña y cerramos como noticia curiosa con una web de antidisturbios que señala a la CGT como radicales y violentos. En Agitacción hablamos de la campaña de ejecución fiscal al gasto militar de CGT 2009. Rompamos las filas. Condenados dos policías en el juicio de los manifestantes de la RECADE sobre la brutal represión de las manifestaciones anti-Bolonia este pasado mes, que V de vivienda sacó a la calle a más de 5.000 personas, de una acción directa contra los bancos y las empresas de trabajo temporal en Getafe y centenares de detenidos en Bruselas al tratar de entrar en el cuartel de la OTAN. Y en nuestra sección de Cultura este mes nos hacemos eco de la llegada de la exposición de la OJIA Libertaria a Valladolid, cuya presentación tuvo lugar el pasado 24 de marzo. La CGT ha editado el catálogo, un magnífico catálogo que podéis ver ahora mismo. Y como noticias más cortitas, nos lleva afuera del Estado español, concretamente a Venezuela y a Colombia. En Venezuela anunciamos la primera feria del libro y medio libertario de Caracas, documenta 2009, que tenga lugar la segunda quincena de noviembre de este año. Y en Colombia nace la radio Despertar Libertaria. En el eje violeta recogemos las movilizaciones de la CGT en el Día de la Mujer Trabajadora y Jerez CGT denunciará por no cumplir los planes de igualdad. Fundamental de la sección de aquí y de allá es la convocatoria en Zaragoza Manifestación Estatal de CGT el 18 de abril. Y si es que la paga en los ríos. Esta manifestación, convocada por la Federación del Metal de CGT, que saldrá de la plaza Glorieta Sassera a la una del mediodía, es asumida por toda la confederación y apoyada como manifestación contra la crisis en defensa del empleo, por lo que hacemos un llamamiento a la participación. Después de la manifestación, concierto en la plaza de San Agustín a partir de las cuatro a la participación de los siguientes grupos. Nadá, Epilepsia, Rapsus Clay, Academia de Alquimistas y Huellas de Barra. Informaos en las federaciones locales de cómo acudir a esta manifestación. Y llegamos a nuestra sección de opinión y debate, que abrimos esta vez con doble editorial. Por un lado, pasos firmes hacia la huelga general, donde se valora del periódico como un gran avance la declaración de la última plenaria extraordinaria del Comité Confederal en este sentido. Y como segundo editorial, Pervo Guardianes, al hilo de las imágenes que hemos podido ver este mes en televisión de la represión brutal de los hermosos de Escuadra a las manifestaciones anti-Bolonia en Barcelona, que lo que viene a decir en el editorial es que todo esto que hemos visto no es un hecho excepcional, sino que es bastante habitual y nosotros no lo encontramos cada vez que cubrimos una manifestación. La dureza de la represión policial, quiere decir, pero los guardianes al servicio del poder. Continuando con las 100 opinión y debate, tenemos artículos de Carlos Taibón, Defensa del decrecimiento, El retorno de los brujos, de Rafael Zip, y París Kronstadt y Luñea, del colectivo Malatestos. Amén de las habituales viñetas de Paula Cabildo, David, humor en la red, y en Adolito Raza Mango, su personaje gregario, ocupe precario. Con motivo de la campaña de la huelga general, recuperamos los editoriales de Rojo y Negro en anteriores huelgas generales. Paremos El País para echar a andar, el editorial del número 7 de Rojo y Negro, correspondiente a diciembre de 1988, la huelga del 14 de diciembre, y sobre la huelga del 27 de enero de 1994, que corresponde con el número 52, el titular Por una sociedad más justa, el día 27, a la huelga general. Y ya casi casi terminando con el periódico de este mes, la sección de Memoria Libertaria, que abre con la noticia, el grupo de trabajo Recuperando la Memoria Histórica y Social de Andalucía, de CGT Andalucía, se ofrece para la señalización del campo de concentración franquista de La Corchuela. También es en esta sección unas aclaraciones, de Sara Berenguer al artículo publicado el mes pasado de Octavio Alberola, donde también añade unos extractos de las cartas de Julio Hermosilla, y una microbiografía extraída de www.todoslostodosnombres.org, en este caso de Ricardo Navalpinente. Y cerrando El Rojo y Negro de este mes, un texto, un tipo de texto que solemos lamentar profundamente publicar, y es el cierre de una revista, la revista Archipiélago, publicamos su texto de despedida, titulado Hasta aquí hemos llegado, que pone fin a más de 20 años de trayectoria de crítica de la cultura. En el número 64 de los materiales de reflexión, titulado Medidas insensibles para tiempos de la marza, el decretazo del Gobierno 2 barra 2009 sobre el mercado de trabajo, la crisis y el empleo, el mercado de trabajo español y las medidas anticrisis, y el corbachazo y zapaterazo del decreto 2 2009, y su proyección hacia una reforma laboral integral. El número 14 de los materiales internacionales se centra este mes en Colombia, con el título genérico Los caminos sindicales de la otra Colombia. Y hasta aquí este videoboletín. Podéis seguir la información diaria de la CGT y del Movimiento Libertario en cgt.org.es y en rojoenegro.info Y no queremos despedirnos sin recordaros a todos y a todas que acudáis a la manifestación del 18 de abril en Zaragoza. Ya sabéis que podéis informaros sobre cómo llegar en vuestras federaciones locales. Nos vemos allí. ¡Gracias!